La verdad que es un resultado que da vergüenza, a mí como entrenador me da vergüenza. No esperaba nunca una actuación en el primer tiempo de tanta fragilidad en la marca, de estar muy... de dejar tan libre a los rivales en el área. Regalamos dos goles de pelota parada, otro gol en una jugada que tocamos para atrás al rival. Muy frágil, un equipo muy frágil defensivamente, donde perdimos casi todos los duelos, donde River fue superior en todo momento. Y el segundo tiempo lo mejoramos, hablamos mucho de esa fragilidad, de esa falta de actitud por momento en la marca y en la concentración, pero bueno, demasiado tarde.